Que bien te miras, ahí siendo tú No te me alejes, no me dejes Que el viento está muy frío Y no traje suéter después de ti Yo ya no quiero nada Solo envejecer Que nos separen los años y la muerte Pero Ya no queda nada Solo el sentimiento de lo que un día fui Y ya está atrás en el tiempo Tú y yo aquí en mi cama El día se pasa lento Haciendo travesuras Dos noches de sexo Voy a salir a buscarte Me la paso borracho con unas bandidas Y en el putero los martes Los jueves de Jenny me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte La mota me pone contento Lo que yo necesito, mami, es besarte Piénsalo y hacemos el amor No vuelve a donde fue feliz Yo sé que lo nuestro terminó Y solo dan una noche pa' mí No vuelve a donde fue feliz Y solo dan una noche pa' mí No vuelve a donde fue feliz Yo sé que lo nuestro terminó No vuelve a donde fue feliz Siento el cuerpo tenso Como no te pienso Si nomás te fuiste Y me pongo a temblar En el cenicero Me encontré una chora Que tenía todavía tu labial Te lo juro, mi niña, que me acordé Que ya no se puede Pues algo se rompió No existe solución No hay cómo curarlo Si nada te cambió Nada podré hacer Voy a salir a buscarte Me la paso borracho Con unas bandidas Y en el putero los martes Los jueves de Jenny me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte Y la mota me pone contento Lo que yo necesito, mami, es besarte Piénsalo y hacemos el amor No vuelve a donde fue feliz Yo sé que lo nuestro terminó Solo dame una noche pa' mí Eh, 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 eh Gracias por ver el video